Arandu es la plataforma educativa de las escuelas de la Faisuada, pensada y desarrollada para la implementación de la segunda etapa del plan de contingencia. Arandu es un entorno cerrado, seguro, que adquiere un carácter institucional para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la mediación tecnológica. Arandu permite a docentes presentar sus proyectos de enseñanza haciendo uso de una multiplicidad de recursos disponibles en la misma plataforma y con posibilidades de integrar otros recursos de la web. Arandu posibilita y potencia los aprendizajes de los estudiantes permitiendo el acceso a materiales de estudio, la realización y la entrega de tareas y la comunicación con docentes y pares.